Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arpano de tu rita leve que es como un canetón Ella quiera mi herida como todo se olvida El día que me quiera la rosa tenga nada Me vestirá de pieza con su mejor color Y al viento las carparas mirar que ya eres mía Y lo que la portara te cortará tu amor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa que verá tu cara de mí El día que me quiera no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida no existirá el dolor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa O que verán O que verán Con tu pelo Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuya es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencias hoy me ves volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errarte en las sombras te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñía Pero el viajero que huye Tarde o temprano no tiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Ha ya matado mi vieja ilusión Guardo escondidas de esperanza humilde Que toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errarte en las sombras te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo que lloro otra vez Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuantas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un paria que el destino Se despeñó en deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Puesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada vuelta dejaba Pedazos de corazón Ahora triste En la pendiente Solitario Ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre paz Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Puesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Al sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida Barra querida Si hace el tiempo Me toca a mí Voy a emprender la retirada Debo alejarme De mi buena muchachada Adiós muchachos Ya me voy y me recino Contra el destino Nadie la talla Se terminaron para mí Todas las barras Mi cuerpo enfermo No resiste más Acuden a mi mente Recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos Que en años disfruté Cerquita de mi madre Santa viejita Y de mi noviecita Que tanto idolatré Se acuerdan Que era hermosa Más linda Que era diosa Y que brioso de amor Le di mi corazón Mas el señor Celoso De sus encantos Hundiéndome en el llanto Me la llevó El dios del juez supremo No hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado Solo y a respetar Pues mi vida deshizo Con sus mandatos Llevándome a mi madre Y a mi novia también Dos lágrimas sinceras Derramo en mi partida Por la barra querida Que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos El odio postrero Les doy con toda mi alma Mi bendición Adiós muchachos Compañeros de mi vida Barra querida De aquel tiempo De tu camino Y emprender la retirada Debo alejarme De mi buena muchachada Adiós muchachos Ya me voy Y me resigno Contra el destino Nadie en la sala Se terminaron Para mí Toma la farra Mi cuerpo enfermo No resiste El mar Rechiflado en mi tristeza Te evoco y veo que has sido En mi pobre vida Paria Solo una buena mujer Tu presencia De bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena Consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el juego De remanje Cuando vos, pobre, percanta Gambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlacos del otario Los tiras a la marchanta Como juega el gato maula Con el mísero rato Hoy tenés el mate Lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios Las amigas El rabío La milonga Entre manate Con sus locas tentaciones Donde triunfan Y claudicas Milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces y lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagados Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés Se la cargas Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila De riquezas y placer Que el bacán Que tía Camala Tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con castillos filongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana Cuando seas descolado Mueble viejo Y no tengas esperanza En el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión El mundo fue y será una porquería Ya lo sé Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Matiabelos y estafados Contentos y amargaos Valores y duplés Pero que el siglo XX Es un despliegue de maldad Insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo Todo manoseado Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazón Ni el calafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura Colchorero, rey de vato Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezclao con esta vis Que va Don Bosco y la miñón Don Chicho y Napoleón Carnera y Salmartín Igual que en la vidriera Y respetuosa de los campalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remache ¿Ves? Llorar la Biblia Contra un bandoneo Siglo XX Siglo XX Cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no roba es un gil Dale nomás Dale que más Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Es lo mismo el que trabaja Noche y día como un buen Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura Pues está fuera De la ley Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estaba Por el dedo de Terebol Y junto a ese pilar Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que esa Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca me volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que en mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de calvo La mano del tiempo Que en mi llanto tu suelo regó Caminito de calvo Caminito de calvo Yo a tu lado quisiera caer Que el tiempo nos mate a los dos Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca me volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos a ver, no hay que volar Por una cabeza metejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al curar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza y ella me olvida No importa perderme mil veces la vida Para qué vivir Cuánto desengaño por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero estar Basta de carreras, se acabó la timba Un final rellido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura Su boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza y ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuando la suerte que frena Fallando y fallando Te larguen para Cuando estés bien en la vida Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni yerba de ayer Tecándote al sol Cuando rasgues los tamangos Buscando ese mango Que te haga por paz La indiferencia del mundo Es sordo y es puro Recién es mentira Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas Cuando estén secas las pilas De todos los timbres Que te vas a apretar Buscando un pecho foraterno Para morir a abrazar Cuando te dejen tirado Cuando te dejen tirado Después de cinchar Lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se prueba la ropa Que vas a dejar Te acordarás Te acordarás de ese otario Que un día cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Por el dedo de Terego Salen y junto a ese pilar Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que el dos Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas No le digas si vuelve a pasar Que en mi llanto Tu suelo regó Caminito cubierto de calvo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Que el tiempo que el tiempo Que el tiempo nos bate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Gracias.